Bartolito era un gallo que te hacía divertir Y ahora tiene un nuevo especial Una nueva aventura repleta de risas Quizás dentro hay un pequeño lobo O un buen imitador como yo Y emoción Este es el momento donde un gallo debe hacer Lo que un gallo debe hacer Cambio de planes Bartolito, una aventura emplumada 14 de julio, por Cartunito y HBO Max